Se llevaron, como decíamos, efectivo, dinero en efectivo, y también se llevaron botellas de jean. Entraron por ese lugar, por donde ustedes se están viendo, está totalmente rota la puerta en la parte de abajo. Por ahí está trabajando la policía, como ustedes pueden ver. Y la reja que fue forzada. Vamos a ver si podemos hablar con los propietarios, como para que nos brinden alguna información. Y también acá hay una panadería, muy cerca de este lugar. Hay una señora que fue quien dio aviso al sistema de emergencias. A ver, la voy a hablar. Señora, buen día señora, la molesto un segundito. La señora que está trabajando también desde muy temprano. ¿Cómo le va? Buenos días. Lamentablemente tenemos que hablar de un nuevo robo aquí en la zona. Sí, sí, de nuevo. ¿Qué pasó? Solamente mi hija sintió personas que iban como discutiendo. Salió, pero ella no alcanzó a ver para el lado del negocio la reja abierta, nada. Ella creía que era por los autos y no, no nada. Y cuando yo vengo de la casa de mi mamá que vive al frente, me doy con la puerta abierta y el vidrio roto. Entonces avisé a los dueños.